Salsita más para Ciudad Mesa Y ese tema yo me acuerdo que lo presentamos y lo estrenamos allá Y hoy se lo dedico para aquellos que hay muchas caras que vemos que estuvieron presentes en ese día Para ustedes que me acompañaron hace ya muchos años allá Nada más y nada menos en la pista Las Rejas Para ser exacto, 21 años tenemos que presentar Vámonos, ese tema yo lo bauticé, se llaman Las Lomas de mi Isla Yo lo bauticé nada más y nada menos como lindas y bellas ¡Venga! Esa es la salsa, es la salsa que conquistó Ciudad Mesa Las Lomas de nuestra Isla son ¡Se llaman! ¡Se llaman! Preciosas y dedoncitas son Todas ellas ¡Se llaman! Ese tema que se vayan a Los Ángeles, California Un paisaje pinto Para Juan Carlos Vélez, su loma Que ayer cumplió años de pan de su mamá, la señora Petra ¡Hay que verla! Para Vanessa y Quique ¡Conitazo! Para Roberto y Jonathan ¡Conitazo! Y la pequeña Aurora La Loma de nuestra Isla son Son Las más bellas ¡Qué bonitas son, son, son Las más bellas! ¡Qué bonitas son, son, son Las más bellas! ¡Las más bellas! Hoy en la Loma de San Germán son Y de esa suerte Las más bellas son, son, son Se llaman Las Lomas de mi Isla Y de Don Guita te digo que son El grupo se llama Super Trumado Son, son, son Para Sonido Miguel ¡Qué bonitas son, son, son! El Pequeño de Santa Marta ¡Conquítulos dudas! ¡Buenvete a verla! ¡Qué bonitas son, son, son! ¡Las más bellas! Ya empezaron a bailar las chicas de tercer sexo Rompen los cueros Como aquella noche gloriosa Todos los lunes Lunes en Sonza Pisa las rejas Y la amiga Chela Vamos a ir a verla Para Familia Paloma y Sonido Hechicero ¡Qué bonitas son, son! ¡Las más bellas! ¡Las más bellas! ¡Las más bellas! ¡Qué bonitas son, son, son! Ahí está para los amigos de la Ocho De parte de Chanchito ¡Las más bellas! ¡Las más bellas! ¡Qué bonitas son, son, son! ¡Aparece! ¡Se llama! ¡Las más bellas! ¡Las más bellas! Su paisaje pictoresco ya lo muere Por todos los laterales hay que verla Ahí está para publicidad de Rubén Qué bonita Para producciones Ayer Como aquel día La loma de nuestra isla Son las más bellas Qué bonitas son, son, son las más bellas Para toda la gente de la Ramos Villar Son las más bellas Para toda la gente de la Telacutana Para toda la gente de Isapalapa Para que San Juan, Santa Marta Con el aroma de San Armando Unidad de hermina, Saragosa Qué bonitas son, son, son Donde se bañe y se goza Para cabezas y el chatito del B3 Reglusorio Bordo Todas de ella Qué bonitas son, son Para la Colombia Morelos Allá en Pananos De parte de Chiqui Si tu duda Pues vete a ver Qué bonitas son, son, son Las más bellas Rompe los cueros Rompe los cueros, señor Rompe los cueros Échale, echamos Suave Ponme color, ponme ritmo, carnal Eso, así Ponme ritmo, ponme ritmo No nada más estrovesa Agua de Dios, agua sagrada Con la felicidad Y los primos del sabor Ponme ritmo, ponme ritmo Velocidad Son, son, son Las más bellas Qué bonitas son A ver, Julio, cabina Las más bellas Las nomas de Barranquita Son lindas Son lindas Son, son, son Las más bellas Música Crведado Perú Mes I Li Mes ėján A Mes 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 Ma